Real Decreto 731-1982, de 17 de marzo, sobre control de los establecimientos dedicados al desguace de vehículos a motor. La generalizada preocupación ante la escalada del tráfico ilícito de vehículos de motor ha originado que la comunidad internacional esté tomando medidas tendentes a la prevención de este tipo de delincuencia, que también tiene en nuestro país una incidencia especial. Consecuentemente, ante el incremento del parque automóvil nacional y del número de vehículos de motor que son desguazados por inservibles, se hace necesario un control de los establecimientos dedicados a ello, que permita conocer la procedencia de los adquiridos por los mismos. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 17 de marzo de 1982, dispongo. Artículo 1º. Las personas naturales o jurídicas, explotadoras de establecimientos dedicados al desguace de vehículos y depósito de automóviles, vienen obligadas a llevar un libro-registro en el que anotarán diariamente la marca, tipo, modelo, matrícula, número de bastidor, color y fecha de compra de los vehículos adquiridos, así como nombre, apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de Identidad del Vendedor, con arreglo al modelo que establezca el Ministerio del Interior. Artículo 2º. Artículo 3º. Artículo 4º. Artículo 4º. Artículo 5º. Artículo 4º. Artículo 5º. Artículo 5º. Artículo 5º. Artículo 5º. Artículo 5º. Artículo 5º. respecto a los libros registros y declaraciones, serán exigibles tan pronto como dichos establecimientos dispongan de los libros a impresos correspondientes y en todo caso una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. Mientras no exista tal disponibilidad o no transcurra dicho plazo, los establecimientos a que se refiere este Real Decreto vienen obligados a remitir mensualmente a las comisarías de policía o puestos de la Guardia Civil, según corresponda, relación de las operaciones realizadas, en la que se contendrán los datos a que se hace alusión en el artículo primero. Disposición final. Se faculta al Ministerio del Interior para dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto. Dado en Madrid a 17 de marzo de 1982. Juan Carlos R. El Ministro del Interior, Juan José Rosón Pérez.